¿Qué es la ciencia cubana para detectar la carga viral de la enfermedad? Se presentó en el más reciente encuentro con el presidente de la república la doctora Angelina Díaz García, directora del Centro de Estudios Avanzados, institución que lidera la investigación. Lo que traemos aquí a presentar es algo que es un hecho, una realidad, este diagnosticador cubano para extracción magnética de ARN con nanotecnología. Esto es la etapa previa a hacer el PCR, hay que abrir el virus, hay que sacar el ARN y hay que concentrarlo. Durante el año pasado se estuvo comprando fundamentalmente a China con un costo de 3,36 USD por determinación. Y en un análisis que se hizo con el MISAD, específicamente con la dirección de medicamentos, equipo y tecnología, se vio que nosotros haciéndolos en Cuba el costo por determinación estaba a menos de un centavo de duda. Durante estos 10 meses de lucha contra la COVID-19, el gobierno cubano ha apostado por producir en el país la mayor cantidad de medicamentos e insumos. Ya se habían logrado los hisopos para la toma de muestras y los medios de transporte para su recolección y traslado y ahora este diagnosticador. Esto es un trabajo que tiene un enojado puramente cubano, fue resultado de tesis de doctorado, de la preparación de los compañeros, tesis de maestría, se presentó en varios eventos, tiene varias publicaciones, o sea, que no es, en realidad es muy difícil esta tecnología copiarla, porque son tecnologías que necesitan mucha elaboración de inicio y es una tecnología cubana, que nosotros podemos de alguna manera en Cuba utilizarla en cualquiera de las aplicaciones que queramos, patentarlas, etc. Desde diciembre último, el Centro de Estudios Avanzados ha producido unos 160.000 diagnosticadores. Luego de pasar los exámenes de rigor del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, ya se emplea este método cubano en los laboratorios del país que disponen del equipamiento comprado a China para la detección magnética de la carga viral de la COVID-19. El compromiso que hay para el 2021 es hacer 20, o sea, este kit para 20.000 extracciones diarias, que da un promedio de 7.440.000 extracciones. Ahí es como un encadenamiento productivo que se ha logrado, porque la materia prima importada lo está comprando Medicuba, está la materia prima nacional, o sea, las cajitas donde está, que es con durero caribe, que es el pil, los frastos plásticos lo está haciendo la BioFan, y además materia prima nacional que está comprada en moneda nacional, el alcohol fino tipo A, el agua estéril para inyección que es de los laboratorios AICA, y además incluso las etiquetas las está haciendo un TCP, un trabajador público y apropia, que se contrata a través de la Asociación de Comunicadores. O sea que para acercar el ciclo completo realmente tuvimos que hacer un encadenamiento productivo con varias instituciones. Ya la ciencia cubana logró los reactivos, pero ahora concentra sus esfuerzos en fabricar los equipos de extracción magnética para la concentración del ácido ribonucleico a través de la nanotecnología, la cual no solo se utilizaría para detectar la carga viral de la COVID-19, sino para diagnosticar múltiples enfermedades, garantizándose así la soberanía tecnológica del país. Lo vamos a producir completamente todo lo que se requiere para el diagnóstico molecular. Hoy, bueno, por supuesto, algunos de estos equipos o los equipos que estamos usando son importados porque ya se trabaja en el diseño y se va a hacer una ingeniería inversa y llegar a crear la plataforma completa. O sea, nosotros pensamos que posiblemente ya para el 2022 nosotros tengamos toda la tecnología. Los científicos y expertos de nuestro país siguen investigando el virus y aportando con su talento a conocer cada día sobre una enfermedad que le ha causado la muerte a casi dos millones de personas en el mundo. En ese sentido, fue presentado un estudio a 50 fallecidos con la COVID-19 en Cuba que evidencia los graves daños del virus a los órganos y permite, a su vez, modificar los protocolos de tratamiento. Se corrobora. Primero, lo que habíamos estado presentando en las últimas semanas del daño pulmonar, el daño hepático, el daño renal, el daño cardíaco, lo cual nos va a ayudar en el tema de la secuela. Segundo, muy interesante el tema del virus en el cerebro, aún en pacientes que cuando fallecieron ya eran PCR negativos, lo cual nos abre un campo de temas que estamos trabajando y que vamos a traer, que son las investigaciones en el campo de la neurobiología. Tercero, el tema de las comorbilidades nos las ratifica, pero nos agrega que las comorbilidades, cuando se unen algunas de ellas, se potencia el peligro de agravar y morir, como es los temas extremos de nutrición. Todo esto nos apuntará, nos ayuda, nos acompaña a las nuevas versiones del protocolo y a nuevas investigaciones que estamos convencidos tenemos que aprobar en los próximos días como parte del seguimiento a la secuela y los enfermos, porque además las necropsias nos permiten conocer más de la enfermedad. Ya no estamos hablando aquí como en abril, ya no estamos hablando, sino que ahora conocemos mucho más cómo es la fisiopatología y cómo se desencadenan los procesos. Hombres y mujeres de ciencia, cada uno desde sus profesiones, que siguen aportando con talento y sabiduría a una lucha que libre el mundo por la vida. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.